En primer lugar quiero recordarnos que el capítulo de la Biblia donde se habla más del Espíritu no es en un capítulo de los Hechos Todo el mundo asume que es un capítulo de los Hechos porque en el libro de los Hechos hay muchas referencias al Espíritu Es el capítulo de Romanos capítulo 8 que hace 16 o 17 referencias al Espíritu Es un capítulo que realmente nos dice como obra el capítulo y como obra el Espíritu Y se nos dice ahí en el versículo 9 si alguno no tiene el Espíritu de Cristo el tal no es de él ¿Qué quiere decir eso? Y dice lo mismo por un par de versículos más tarde también Que al recibir a Cristo recibimos el Espíritu Santo y al recibir el Espíritu Santo lo que recibimos es Jesucristo O sea eso es distinto de lo que piensan algunos Algunos hermanos carismáticos por ejemplo piensan que el cristiano recibe a Cristo en un momento en su vida Y luego cuando crece y madura en su cristiandad en algún momento recibe al Espíritu y su plenitud No es así la Biblia no enseña eso esos son males entendidos de las historias de algunas de las historias que se encuentran en los libros de los Hechos Pero lo suficiente sería decir que la Biblia enseña particularmente el apóstol Pablo La Biblia enseña que cuando recibimos, cuando abrimos nuestros corazones a Jesucristo El que entra es el Espíritu Santo O sea somos bautizados nuevamente o llenos, eso sería el término más correcto, llenos del Espíritu Santo Por eso que dice San Pablo en Efesios capítulo 5, 18 que deberíamos ser llenos del Espíritu Santo Como y usa una analogía que es muy interesante como el que está borracho El que está embriagado no queda embriagado toda su vida Tiene que embriagarse todos los días para ser borracho O sea tiene que tomar del vino todos los días Es lo mismo con el Espíritu Santo El hecho de que hayamos recibido el Espíritu Santo en algún momento de nuestra vida No quiere decir que no lo hayamos dejado O no quiere decir que no necesitamos al Espíritu Santo en forma diaria Así lo es, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo en forma diaria El bautismo del Espíritu Santo, todo el concepto doctrinal en el Nuevo Testamento del bautismo Tiene que ver con la introducción a la vida cristiana Por eso hermanos, y yo sé que voy a decir algo que quizás no están acostumbrados a pensar El bautismo de un nuevo creyente no es una graduación de la vida cristiana No es que uno tiene que saber todo No es que tiene que comprender todo acerca de... No, es la introducción a la vida cristiana Quiere decir que tienen que conocer lo suficiente como para decidir ser discípulos de Cristo Pero como dice Mateo capítulo 28 El proceso es bautizar y luego aprender todo lo que Jesucristo nos ha dicho Lo importante es que el nuevo creyente tiene que estar convertido Eso es lo importante El nuevo creyente tiene que estar sometido a Jesucristo Y tiene que dar evidencia de que así lo es No es necesario que sepa todo lo que dice la Biblia Y que pase meses y meses y meses Esa no es la evidencia del Nuevo Testamento A pesar de que a veces esa es la idea que tenemos nosotros en nuestra mente El bautismo es la introducción de nuestro discipulado con Jesucristo Es la introducción de nuestra relación con Jesucristo Y es el símbolo de ser bautizados por el Espíritu Santo Cosa que de ahí en adelante vamos a tener que ser llenos del Espíritu Santo Llenos del Espíritu Santo día tras día Pablo no deja duda alguna cuando el Espíritu viene en tu vida Viene tu vida o la mía Es cuando una persona es bautizada por el Espíritu En el momento en que aceptas a Cristo en tu vida Tú recibes el Espíritu Y uno dice bueno pero si tengo entendido que uno no recibe a Cristo una vez por vida ¿Verdad? Eso es una idea mucho más calvinista De recibir a Cristo una vez y dice ya no necesito recibir a Cristo No, necesitamos recibir a Cristo ¿Cuántas veces en nuestras vidas? Todos los días Todos los días Todos los días De la misma manera necesitamos recibir el Espíritu Santo todos los días Todos los días Muy bien El versículo Un versículo que nos ayudará con este concepto de unificación De que al recibir a Cristo recibimos el Espíritu Santo o el don del Espíritu Santo Se encuentran los hechos capítulo 2, 38 Lo primero que predicó Pedro al mundo judío en el día de Pentecostés Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados Bautícese O sea que quiere decir Noten ustedes que el les dijo a los judíos que se bauticen ahí mismo inmediatamente No y eso es la evidencia el resto del capítulo Bauticen ¿Por qué? Porque ya conocían lo suficiente acerca de Dios Lo único que tenían que, el único concepto que tenían que aceptar Es el hecho de que el Mesías era Jesucristo Aquel que había muerto por ellos Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados Eso es lo que se llama en el Nuevo Testamento El bautismo del arrepentimiento Es lo que comúnmente conocemos como el bautismo del agua De ser sumergidos en el agua Pero noten el resto del versículo Dice él Y recibiréis el don del Espíritu Santo No dice él 15 años más tarde lo recibiréis O alguna otra condición No, la recepción del Espíritu Santo Es cuando uno se bautiza Cuando uno se entrega a Dios Cuando uno decide ser discípulo de Jesucristo ¿Qué nos impide recibir la plenitud del Espíritu? Yo podría explicar cuatro razones Cuatro trabas Cuatro dificultades que le presentamos al Espíritu en nuestras vidas Para no ser llenos del Espíritu Santo Pero voy a mencionar las primeras tres Y voy a explicar la cuarta por falta de tiempo Pero primero quiero mencionar una cita Del libro de Elena White Llamado Los Hechos de los Apóstoles En la página 39 de la edición en español No es por causa de alguna restricción de parte de Dios Por la que las riquezas de su gracia No fluyen a los hombres sobre la tierra Si la promesa ¿Qué promesa? La promesa del Espíritu Si la promesa no se cumple como debiera Se debe a que no es apreciada debidamente Si todos lo quisieran Todos serían llenos del Espíritu Así que ¿Dónde reside el problema? ¿Dónde está el problema? El problema no está con Dios El problema no está que Dios es ambivalente En cuanto a darnos la plenitud del Espíritu Santo El problema no está que Dios es reticente con eso Y dice no, no, no estoy seguro No, el problema está con nosotros El problema está que nosotros realmente no queremos No apreciamos, no añoramos la plenitud del Espíritu Santo Si lo hiciéramos, si lo quisiéramos Dice la sierva de Dios Que todos serían llenos del Espíritu Santo Así que comencemos con eso Las trabas para la recepción Voy a mencionar tres La primera Intereses secundarios ¿Qué quiere decir eso? En la vida cristiana Tenemos intereses secundarios Muchas veces Es la devoción que uno tiene O el tiempo que uno pasa En lo que no es importante ¿Les pasa a ustedes? A mí me pasa A mí me pasa A veces mucho Dedico mucho tiempo Para lo que no vale la pena Ya sea internet Ya sea contestar emails Ya sea ver televisión Ya sea ver algún partido de fútbol La cosa es que son cosas secundarias Y dice la hermana White Ahí tengo un par de citas O de referencias Que esas cosas secundarias No permiten La plenitud del Espíritu Santo en nosotros ¿Por qué? Porque no estamos interesados Estamos más interesados en otras cosas En segundo lugar El orgullo Y la autosuficiencia Eso ocurre con cristianos hermanos Orgullo y autosuficiencia Eso es algo muy Muy importante Porque es algo que Los no cristianos Notan fácilmente En los cristianos Quiere decir que Cuando uno piensa Que uno está siempre correcto Que mi opinión Es la más importante La falta de humildad Eso es un impedimento Para la recepción del Espíritu Santo Y hay muchos cristianos Hay muchos cristianos Que son buenos ancianos Dirigentes en la iglesia local Incluso pastores y otros Que están llenos de autosuficiencia Y eso no lo conocen todo el mundo Pero la familia si lo conoce Y los que trabajan cerca de esa gente La gente si lo conoce Si lo sabe Son gente que Son muy orgullosa Hacen el bien Pero todavía El si El ego Está muy vivo Ahí Y eso Previene La recepción del Espíritu Santo Por supuesto Si uno piensa Que hay cabida En el corazón Para una persona Si esa persona Soy yo Entonces no hay lugar Para el Espíritu Santo ¿Verdad? Entonces ese es el problema Ese es el segundo Es la segunda traba La tercera Es un espíritu Crítico Un espíritu Vengativo Y eso es un problema Muy grande Porque Hay mucha gente Que cree Porque es religiosa Porque es Servicial Que Se Que tiene Se da la oportunidad Se da El privilegio De criticar A los demás El privilegio De que Si Los demás No hacen lo que uno tiene Ya Tienen rencor Y Aguardan Sentimientos Vengativos Que en algún día Yo le voy Le voy a demostrar Esto o aquello Eso Ese es el espíritu De Satanás Hermanos No es el espíritu De Cristo Tanto es así Que Jesús Retó A dos de sus discípulos Se acuerdan De la historia En Lucas 9 Cuando Juan y Santiago Estaban buscando Albergue En Samaria Y Todo el mundo Le cerraba las puertas A Jesucristo No estaban interesados Entonces Le propusieron A Jesucristo Quieren Quieres que nosotros Oremos Para que el fuego Del cielo Caiga Y los destruya Que le parece hermanos Que le parece Orar Para destruir Aquellos que No No Nos tienen Consideración Y Jesucristo Le respondió En forma muy clara Dice Mira Tu no sabes De que espíritu eres Este no es el espíritu Mío No es el espíritu De Dios Este es el espíritu De otro Y estás mal Entonces Aquella persona Que Que alberga Sentimientos Críticos Venganza Esa persona Va a tener muy poco Del espíritu santo Va Va a ver muy poco La labor del espíritu santo Porque Porque está muy Preocupada De sí misma En cuarto lugar Y esto lo voy a explicar Un poquito más Es el entretenimiento Mundanal Y esto es algo serio Y la razón por la cual Quiero Pasar unos minutos Con esto Es porque esto Es una epidemia En nuestra sociedad Es una epidemia No solo en la sociedad Es una epidemia En nuestra Casa En nuestra Casa espiritual Es una epidemia En la iglesia Sobre todo Sociedades Que tienen acceso Y Y prácticamente Todas las sociedades Tienen acceso A mucho Entretenimiento Noten ustedes Lo que dice La hermana White Muchos se han apartado Del plan de Dios Para seguir Invenciones humanas Invenciones humanas Que perjudican Su vida espiritual Las diversiones Del mundo Hacen más Para contrarrestar La labor Del espíritu santo Que ninguna Otra cosa Y el señor Se siente agraviado Las diversiones Mundanales Del mundo Hacen más Para contrarrestar La labor Del espíritu santo Que ninguna Otra cosa De que estaría Hablando La hermana White Cuando ella Hablaba De diversiones Del mundo Bueno Cuando escribió Eso hace Unos 110 años Las grandes Diversiones Del mundo Eran El teatro El jugar Al ajedrez O jugar A las cartas Imagínense Grandes diversiones Del mundo Que diría Hoy ella Con respecto Al internet Y al uso Que hacemos Del internet Y a lo abarcante Que es el internet Para Para ser Para Para obtener Diversiones Mundanales Eso es muy fácil Muy accesible Inmediato Que diría ella De la televisión Y de las películas Que vemos Ahora no hace falta Ir al teatro Para ver ninguna película El teatro Ya lo traemos a casa No hay ningún problema El teatro incluso Ni siquiera necesita Una computadora Para ver una película Yo Con tal que tenga Mi celular Un celular Inteligente Lo puedo hacer No Tenga una Una suscripción No hay ningún problema El celular mismo Puede ser un problema Es un Uno puede pasar Horas Y horas Y horas Y hay alguno Que seguramente Me escuchará Que así lo hace Pasar horas Todos los días O días Varios días Por la semana Con entretenimiento Con cosas Que no valen la pena Que no valen la pena Y eso Distrae la mente Y eso Yo lo digo Porque Por experiencia personal Les digo hermanos Yo Desde chico Tenía una Tenía unos deseos Grandísimos De ver televisión Y Cuando era niño La televisión Era blanca y negra No era de color Y mis padres No tenían televisión ¿Saben lo que hacía yo? Cuando era niño Yo corría a la casa De un vecino Pero no tocaba la puerta Para ver televisión Yo me paraba Afuera de la casa Para ver televisión Por medio de la ventana Así tan desesperado Estaba yo De ver televisión No escuchaba nada No escuchaba nada Por supuesto Pero ahí veía La gente moverse Y me fascinaba Todo eso Así que cuando Mis padres Obtuvieron un televisor No por supuesto Ellos tratando De controlarlo Cuando me hice adulto Era mucho más fácil Ver todo lo que se me ocurría O le podría contar historias Es adictivo Para ciertas personalidades Es adictivo Y para la mía Es adictivo Yo podría pasar horas Todos los días Les diré Mirando películas Y televisión Es una Es una gran desgracia Realmente Al final tuve que Al final Cuando tenía hijos Chicos Tuve que deshacerme Del televisor Una vez Quise comprar Un sistema de cable Para tener 150 canales En lugar de 4, 5, 6 o 8 Pero Afortunadamente El Espíritu Santo Trabajó en mi ser Me iban a venir En una semana Para instalar Todo eso Y a los 6 días Ya no pude resistir Y los llamé Y le dije No Quiero cancelar esto Porque yo sabía Que eso me iba ¡Pum! Hundir completamente El entretenimiento El americano Se ha hecho un estudio Hace unos años Atrás Que el americano Pasa 13 años De su vida Mirando televisión Y ahora Esto Ese número Habrá Subido bastante más Con el internet Porque esto fue Un estudio Hecho antes De que el internet Fuera accesible Para todo el mundo Estamos siendo Bombardeados Hermanos Con estímulos De todo tipo Que neutralizan El trabajo Del Espíritu Santo Cuando yo Volvía Cuando era pastor Volvía A la casa Tarde De noche Cansado Porque había Trabajado Todo el día Mis hijos Estaban en la cama Mi señora Estaba en la cama Porque ella Estaba agotada De trabajar Con los niños Los tres Y lo más fácil Era Prender el televisor ¿Y les parece A ustedes Que luego De ver Una hora O dos horas De televisor Aunque sean Cosas que no sean Malas Malas ¿Uno tenía Ganas de levantarse Temprano en la mañana Para estudiar la Biblia? No No Entonces Neutraliza Neutraliza Lo que puede Hacer el Espíritu Santo En nuestro ser Hay un libro Que salió Hace unos meses Menos de un año Atrás Escrito Por una persona Que la conozca Es un erudito En este En este campo Y escribió Un libro Que se titula La 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 mente Formada Por Dios La mente Formada Por Dios Y una de las cosas Que mencionó Es lo siguiente Estudios han demostrado Que cuanto más teátrico El entretenimiento De los niños Durante los primeros Ocho años De vida Más se arriesga Que tengan problemas De atención Y de concentración Y eso es algo Que se ha notado Yo he hablado Con maestros De mucha De toda la vida Que han visto Lo que ha pasado Lo que pasaba Hace 50 años Y lo que pasa Hoy Y han dicho Por lo menos Donde vengo Han dicho Que los niños Es mucho más difícil Mantener la atención De los niños Hoy Más que antes Siguió diciendo Y los más altos Y más altos Son los niveles De violencia Comportamiento impulsivo Actos sexuales Incremento de la ansiedad Y la insatisfacción En contra De la opinión Convencional El problema Con el entretenimiento Teátrico De fantasía No se basa Primeramente En el contenido Propio O sea Ese es un problema Pero no es el primer problema No es el problema Fundamental La fantasía Es un problema O sea Puede ser un problema Pero no es el problema Fundamental Dice él El problema Es neurológico De desarrollo En otras palabras El mirar programas Aunque se consideren Inofensivos También dañan A la mente En desarrollo Uno dice Bueno Eso no me No me afectará a mí Porque yo no tengo Ocho años O seis años O cuatro años Es cierto No nos afectan De la misma manera Pero si nos afectan De alguna manera Por eso aquel Que está Enamorado De entretenimiento Es una persona Que es menos madura Es una persona Que no puede afrontar Las dificultades De la vida Tan bien ¿Por qué? Porque es muy fácil Escaparse Escaparse A la fantasía Porque está acostumbrado A ese Ese es el Dios El Dios que le da Paz y seguridad La fantasía El salirse De la vida Difícil Los estudios Han demostrado Que nuestra mente Retiene todo Y eso es algo Muy impresionante De los estudios Y podría hablar Mucho de esto Pero no hace falta Dicen que todo Lo que usted Dejamos Digamos que una persona Tiene 45 años Todo lo que esa persona Ha escuchado En 45 años Lo tiene en la cabeza Todo lo que esa persona Ha visto En 45 años Todo programa Toda eventualidad Toda cosa en la calle Todo lo que ha visto En su manera de manejarse Durante la vida cotidiana Todo lo tiene En la mente Todo lo que ha escuchado Todos los sentimientos Que han sentido Por ejemplo Me acuerdo Haber leído El caso de Una mujer A la cual la pusieron Con los aparatos Necesarios Y ella pudo Reproducir Una sinfonía Completa Musicalmente Pudo reproducir Una sinfonía Completa Luego de haber Escuchado la sinfonía 17 años Antes Solamente una vez Esa es la capacidad Mental que tenemos El hecho De que no podamos Recordar Lo que queremos Cuando queremos No quiere decir Que no está ahí Está ahí Entonces claro Lo lógico Es que Si lo que Aceptamos En nuestra mente Es algo Banal Es algo Secundario Y eso es lo mejor Que podemos decir Entonces Eso nos afecta Nos afecta Nuestro carácter Nos afecta Nuestra personalidad Nuestros Nuestras prioridades La Sierva del Señor Habla de las Avenidas de Satanás Y habla de los Caminos del Espíritu Santo De los caminos De Dios El apetito Es una Y eso es evidente Por el El tipo de tentación Que él le dio A Eva ¿Verdad? Y a Jesucristo El apetito Es una de las Grandes tentaciones Las pasiones Él trabaja Por medio De las pasiones Él trabaja Por medio De los sentimientos Esas son Sus avenidas Preferidas Para comunicarse Con nosotros Para influenciarnos A nosotros Por otro lado El Espíritu Santo Trabaja con la mente El Espíritu Santo Trabaja con la conciencia Y el Espíritu Santo Trabaja con la voluntad O sea La habilidad Para elegir Para decidir Tenemos que tener cuidado Con esas cosas ¿Qué nos dice la Biblia Acerca las condiciones Para recibir La plenitud Del Espíritu Santo? ¿Cuáles son las condiciones? Les voy a mencionar Ocho Y vamos a hacerlo En forma rápida En esta noche En primer lugar El arrepentimiento profundo No es un arrepentimiento Así Superficial Como a veces decimos Cuando nos vamos a la cama Decimos Perdóname Señor Por mis pecados Y no tengo idea Cuáles son O sea Es el arrepentimiento profundo Hay una palabra En el hebreo Que significa arrepentimiento Que es una palabra Muy comprensible Muy comprensiva Muy abarcante Que es muy interesante En primer lugar Leamos Hechos Capítulo 2 Versículo 38 Arrepentíos Dijo Pedro Y bautícese cada uno A vosotros Y recibiréis El don del Espíritu Santo Arrepentirse de que De que les pidió Pedro A los judíos Que venían A la A la fiesta De Pentecostés A Jerusalén Que les pidió A ellos De que se tenían Que arrepentir Estos vinieron De muchos lugares Verdad Y habían por supuesto Gente de ahí De Jerusalén De que deberían Ellos arrepentirse Bueno claramente Si uno lee El capítulo 2 El sermón de Pedro Deberían arrepentirse De haber crucificado Al Señor Jesucristo Nada menos que eso Es de eso Deberían arrepentirse Por eso les conté El otro día Esa experiencia Que yo tuve Que cuando El Señor Me iluminó Con el gran amor Que tuvo por mí Que él había muerto Por mí Que él había hecho Se había sacrificado De tal manera Por mí Y claro Yo le decía Señor ¿Por qué tú me amas tanto? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser Que a mí Que hayas hecho Eso por mí? Y eso claro Me llevó Al arrepentimiento Profundo Profundo Así que estamos hablando De un arrepentimiento Personal Que cómo lo doñamos A Jesucristo Cada vez que pecamos Cómo 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 Le hacemos pasar mal A Él Cómo le Le traemos tristeza A Jesucristo Cuando nosotros Hacemos lo que se nos ocurre En lugar de hacer Su voluntad El arrepentirse Este es el hebreo El hebreo Es Naham Y básicamente El hebreo Naham Que es básicamente Suspirar Quiere decir Arrepentirse El suspiro ¿Cómo? Por ejemplo Anhelar un cambio Ese arrepentimiento Alenar un cambio Ver claramente La culpabilidad De uno Y el pecado Reconocer los propósitos Divinos Y cuán lejos Nos encontramos De ellos Desear un cambio Profundo Cueste lo que cueste Determinar Que vamos a ser Diferentes Ese tipo De arrepentimiento ¿Cuántas veces Han orado Ustedes hermanos? Yo lo he hecho Me ha llevado Mucho tiempo Llegar a hacer Eso Años Pero lo sospechaba Y lo pensaba Hasta que al final Le dije al Señor Señor Haz lo que Necesitas hacer Conmigo Para que yo sea Un buen hijo Tuyo Yo quiero servirte Yo quiero amarte Yo quiero ponerte A ti En primer plano En mi vida Pero al decirle Haz lo que Es necesario Uno le está dando Permiso ¿Para qué? Para que Tenga pérdida Para que Haya un accidente Que tenga problemas Grandísimos Que Contraiga Cáncer O alguna enfermedad Y eso No lo quiere nadie ¿Verdad? Pero Cuando le digo Tú tienes permiso A hacer lo que Sea necesario Es porque Uno ha comprendido De que Esto es Lo más importante Eso A ese nivel De relación Estamos hablando Nosotros Señor Haz lo que Necesitas Porque yo lo que Quiero Es seguirte a ti Con todo mi corazón No solamente Parcialmente No solamente De vez en cuando No solamente Cuando escucho Alguna música Hermosa O algún sermón Que me toca Yo quiero seguirte a ti En forma total La segunda condición La confianza Implícita La confianza Implícita En Gálatas 3 Se nos habla De la fe Y de la confianza En relación Con la recepción Del Espíritu Santo Dice San Pablo Esto solo quiero saber De vosotros ¿Recibisteis El Espíritu Por las obras De la ley O por el oír De la fe? Y dije En el versículo 14 Dice Para que Para que por la fe Recibamos La promesa Del Espíritu Claramente Pablo dice Que la En la recepción Del Espíritu Tiene que ver Por la fe O sea Muchas veces La gente Se confunde Y dice Yo quiero recibir El Espíritu Y oran Y Anhelan El Espíritu Santo En su vida Pero como no ven Nada Extraordinario Que ocurre Dice Bueno En el Espíritu No 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 es lo que enseña La Biblia Tenemos que Pedirle al Señor Por el Espíritu Santo Y luego tenemos que Sencillamente Creer Que el Señor Nos va a dar El Espíritu Santo En lugar de esperar Por alguna evidencia Sobrenatural Al respecto No es por La evidencia Sobrenatural Que sabemos Que el Espíritu Viene Sino porque Creemos Que cuando Le pedimos Él nos Lo va a dar Hay una Una cita Muy interesante De la hermana White Acerca de la fe Y el contraste Con el sentimiento Eso es un error Muy grande De los cristianos La gente Muchos cristianos Viven Por el sentimiento No por la fe Viven Por lo que Sienten Sienten Esto Si sienten A Dios Creen que Conocen a Dios No es necesariamente La verdad Noten ustedes Lo que dice ella El sentimiento De por si No es fe No es fe A nosotros Nos toca Ejercitar la fe Pero el sentimiento Gozoso Y sus beneficios Han de ser Nos dado Por Dios La verdadera fe Demanda La fe Prometida Y se aferra A ella Antes de saberla Realizada Y de sentirla O sea Antes de sentir Que Dios Está conmigo Yo tengo que Aceptar que Dios Va a estar Conmigo Antes de sentir El Espíritu Santo En mi vida Tengo que aceptar Tengo que decir Gracias Señor Por mandar Tu Espíritu En mi vida A pesar de que No sienta nada Porque estoy convencido De que tú Vas a seguir adelante Con esa petición Porque ese Esos Esos Tus deseos También Ella dice Esta es la fe Sincera Y pura Creer Que recibiremos La bendición Y cuando habla De la bendición Es una expresión Que se Que quiere decir El bautismo En el Espíritu O la recepción Del Espíritu La bendición Le dice ella Antes de recibirla En realidad O sea Lo voy a leer nuevamente Esta es la fe Sincera y pura Creer que recibiremos La bendición Del Espíritu Santo Antes de recibirla En realidad Cuando la bendición Recibida Se siente Y se disfruta La fe Queda Anonadada Pero muchos Suponen Que tienen Gran fe Cuando participan Del Espíritu Santo En forma Descartada Y que no pueden Tener fe A menos que Sientan El poder Del Espíritu Los tales Confunden La fe Con la bendición Que nos llega A través De ella Precisamente El tiempo Más apropiado Para ejercer La fe Es cuando Cuando nos Cuando nos Sentimos Privados Del Espíritu Es cuando No No Experimentamos Algo Que podamos Sentir Que tenemos Que practicar La fe Y decir Señor Gracias Por lo que Estás haciendo A pesar De que no Veo Evidencia De eso Así que La recepción Del Espíritu Viene Por la fe No por La Evidencia La evidencia Es lo que Necesitan Los demás Ver en Mí Yo no Necesito La evidencia Yo necesito Ejercitar Fe En Dios La tercera Condición Es la Obediencia Y en la Biblia La obediencia El diablo Ha sido Muy Muy Listo Muy Astuto Por siglos Y siglos Y siglos Guiar A la gente A los cristianos A los seguidores De Jesús Al concepto De la separación Entre la fe Y la obediencia Creen que la fe Si uno tiene fe No hace falta Obedecer Y si uno Obedece Es legalista Y lo de la fe No Es irrelevante En la Biblia No es así La fe Y la obediencia Son dos caras De la misma moneda Dos caras De la misma moneda Van juntas Si yo realmente Tengo fe En Jesucristo Le voy a obedecer Si yo quiero Obedecer De corazón Es porque estoy Confiando en Cristo Muy sencillo Entonces se nos dice En Hechos 5 32 Y nosotros Somos testigos Suyos De estas cosas Dijo Pedro Y también El Espíritu Santo El cual Ha dado Dios A quienes A los que Le obedecen O sea A los que Realmente Confían En Él Así que La fe Y la obediencia Dos caras De la misma moneda La cuarta La cuarta Condición Deseos De compartir La cuarta Y la quinta Condiciones Vienen de la misma Historia En Lucas 11 Y conocen La historia ¿Verdad? Es cuando Los discípulos Escucharon Vieron a Jesucristo Orar En algún momento Disculpen Y Se dieron cuenta De que Aunque ellos Sabían orar Y aunque ellos Oraban Cuando vieron A Jesucristo Orar Se dieron cuenta Que no sabían Orar Porque Jesucristo Realmente oraba Y hablaba Con su padre Y entonces Le pidieron Enséñanos A orar Y Jesucristo Repite En Lucas 11 Él repite El Padre Nuestro Que dijo Que mencionó Inicialmente En Mateo Capítulo 6 Pero lo repite Sin Cuatro detalles En Mateo 6 Da cuatro detalles Que en Lucas 11 No da Y yo sospecho Es que Que el que Estaba ansioso De dar Una ilustración Al respecto Entonces Se comienza La ilustración En el versículo 5 Acerca de este hombre Que viene En la casa De un amigo Pero llega A la medianoche Y el amigo No tiene nada Para presentar No le puede Darle comer Imagínese Estaba viajando Todo el día Y es lo menos Que uno hace ¿Verdad? Darle comer A una persona Que viene A tu casa Y darle algo Para comer Y no puede No tiene nada Estaba desesperado Se fue al vecino Y le llamó Al vecino Y dice Dame tres panes Por favor Porque alguien Ha venido ahora Y no tengo nada Para darle comer Esa es la historia La condición Son los deseos De compartir O sea Esa persona No pedía No pedía El pan Para sí mismo La persona Pedía el pan Para otro Pedía Lo que necesitaba Para beneficiar A otra persona Porque Jesucristo Habla de eso Y dice El padre Los padres Son No tienen ningún problema De darles Buenas dádivas A sus hijos Cuanto más Nuestro padre celestial Nos dará El espíritu santo A nosotros Si le pedimos ¿Verdad? Entonces Aquí Aquí se explica algo Amigo Préstame tres panes Porque un amigo mío Ha venido De camino Y no tengo Que ponerle delante Y yo os digo Yo os digo Entonces Jesucristo Termina esa historia Y da la lección Yo os digo Pedid Y se os dará Cuanto más Vuestro padre celestial Dará el espíritu Para aquel Que lo pide Estamos Orando Por nuestros vecinos Hermanos Estamos orando Por nuestras Familiares Que no conocen A Cristo Estamos orando Por aquellos Estamos añorando Que aquellos Que no tengan Una relación Con Jesús O con su iglesia Puedan ser parte De su iglesia O de Jesucristo Tenemos algún interés En los demás Porque si así Porque si así es Si así es Entonces tenemos Todo el derecho De pedirle al Señor Que Él nos dé Lo que necesitamos El Espíritu Santo Para ser Efectivos Testigos Para esta gente Para ayudarlos Para beneficiarles Para traerles En relación A tener una relación Con Jesucristo El hebreo Hay una Hay una Una expresión En hebreo Que hablaba De este tipo De gente El Am Haretz Que es la gente De la tierra Y la gente De la tierra O sea La gente normal Y corriente En el tiempo De Jesucristo Excepto por los nobles Excepto por los grandes Fariseos O saduceos Que estaban llenos De dinero La gente normal Vivía en una casa Pequeña Una casa Una casa Más o menos De aquí Al piano Ese es el tamaño De la casa Y tenía dos Dos niveles Y el nivel Más bajo Era como De este Peldaño Al otro Y Acá arriba Dormían Y ahí abajo Trabajaban Las mujeres Sobre todo Cocinando Y durante la noche Durante la noche Traían a los animales Más pequeños Digamos como Las gallinas No afuera Porque Porque los zorros Los iban a comer Porque Los lobos Lo que sea Entonces las traían Adentro de la casa Pero la casa Tenía una Una ventanilla Chica Chica ¿Por qué? Porque no Querían permitir A los ladrones Que entraran O animales grandes Y tenía una puerta Pero la puerta No tenía puerta Era una entrada No había puerta No existían las puertas Las puertas existen En nuestra vida Y las puertas Existían en los palacios Y existían en las Sinagogas Y existían en lugares Públicos Pero no En las casas De la gente normal Lo que hacían Es 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 Bloquear La entrada El padre Bloqueaba la entrada Para que Entonces Claro Si tenían niños Hay que ir al baño Antes de que El padre Cierre la puerta Por supuesto Porque después de ahí Ya Ahí todo se termina ¿No? Y Imagínense entonces Este hombre Pidiéndole Al vecino Por favor Dame tres panes Y él le dice Ya cerré la puerta O sea Ya Esto no es fácil No es abrirlo así Como tú y yo Lo hacemos Ya 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 Bloqueé la entrada Ya Me estás despertando A las gallinas Y a los niños No Mira Mañana te doy Todo el pan que quieras Pero no me molestes Ahora Y Jesucristo Premia Y Y Y Y Y Y Y Y Y habla en forma positiva De ese vecino Que insistía Dame el pan A toda costa ¿Por qué? Porque es para otros Porque esta persona Realmente lo necesita Hablamos el otro día De Evan Roberts Como el La persona Que Dios utilizó Para Ese gran Reavivamiento Ese gran Reavivamiento En Gales Y él dijo Cuando comenzó Su trabajo Dice Ardía mi corazón Con su Con un deseo De ir a lo ancho Y a lo largo De Gales Para hablar del Salvador Y si hubiera sido posible Hasta estaba dispuesto A pagarle a Dios Por hacerlo ¿Cuántas veces Hemos orado así? Yo creo que Yo nunca he orado así Señor dame la oportunidad Yo te pago Yo te voy a entregar Todo para que me des La oportunidad De compartir con los demás Bueno eso es realmente Tener un deseo Para compartir Y el Espíritu Santo Va a venir A los corazones De aquellos Que tengan tal deseo Que tengan un deseo Vibrante Un deseo serio Un deseo real De beneficiar A los demás El Espíritu Santo Se nos dice En el volumen Seis De los testimonios El Espíritu Santo Vendrá A todos Los que Imploran El pan de vida Para darlo ¿A quién? A sus vecinos Para darlo A sus vecinos Es una condición Muy Muy práctica Y muy Muy importante La quinta condición La intercensión Continua Y eso De la misma historia Este hombre No se iba a la casa Este hombre No iba a desaparecer Aunque el hombre Adentro de la casa Dice Mira mañana Te doy todo lo que quieras Pero no me molestes Ahora Porque estás Causando un revuelo Ven Ven mañana Mira mañana te doy Pero no ahora Pero el hombre No desistía El hombre dice Si no Lo necesito Ahora Porque esta persona Vino ahora Y él tiene hambre Y yo Y me siento mal De no darle nada ¿Cómo puede No darle nada De comer? Esa es una Intercensión Continua ¿Han orado ustedes A veces Acerca de eso? Una intercensión O sea El deseo De la oración El deseo Por algo Importante Que tenga Que ver Con Alguien Que alguien O algún Amado O incluso Si mismo Con respecto A nuestra relación Con Dios Algo importante Es posible Que uno Siga Orando Con insistencia Con fervor Continuamente Hasta que Veamos Los resultados Muchas veces En la iglesia Tenemos Programas Tenemos retiros Tres días Y oramos Y estamos cerca De Jesucristo Y ya Se desvanece Durante la semana Otra vez Planeamos Diez días De oración Como si fuera Algo especial Los diez días De oración Y después De los diez días Ya nos olvidamos O incluso Hay algunos grupos Que dicen Cuarenta El número Cuarenta En la Biblia Es el número De la preparación Y de la transición Así que Cuarenta días Vamos a orar Vamos a pedir Al Señor Y luego De los cuarenta Días Se pasa El Señor Nunca nos dice Algo así Incluso A los discípulos Nunca les dijo Quedaos En Jerusalén Para orar Por diez días Para recibir El Espíritu Solo duró Diez días Pero no No porque dijo Cristo Quedaos En Jerusalén Diez días No Él dijo Quedaos En Jerusalén Hasta que Hayan recibido El Espíritu Santo Eso es una Intercensión Continua Eso Muchas veces Cometemos Ese error Queremos Orar Y nos esforzamos Por unos días Pero como no Vemos Evidencia De nada Ya es como Que el Señor Nos defraudó Y Ya le decimos Bueno Ya capaz Que no estás Interesado En eso O capaz Que esto No es tan Importante No, no, no Lo que no podemos Ver hermanos Míos Es Todo Como todos Como la gente Como los cambios Como Como los milagros En los corazones Lleva a mover Aspectos cósmicos Muy grandes Como afectan Cosas Y Dios Tiene que Que trabajar Con eso Y nosotros No lo vemos Por eso Por eso Es que Los cristianos Viven Por la que Dos letras Por la fe 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 Confiamos En lo que Dios Dice No lo que Sentimos No lo que Vemos Porque muchas Veces No vemos Cosas Que el ve Entonces Tenemos que Persistir Y Jesucristo Habla En forma Muy positiva De aquellos Que persisten Os digo Que Con referencia A la negativa Del vecino De darle pan Aunque no se Levante Por ser su amigo Cierto Por su Cierto Por su Importunidad Se levantará Y le dará Todo lo que Habrá Menester Y Jesús Está diciendo Lo mismo A nosotros Estás dispuesto A pedir Sin Desistir Sin Desistir Corrie ten Boone Es una holandesa Que Fue La familia De ella Guardaba O Albergaba Judíos En los Tiempos De 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 Los Nazis Y Pues La llevaron A Un A Un Campo De Concentración A ella Su Hermana Su Hermana Murió Una Muerte Muy Mala Pero Terry Can Boone Nunca Se Nunca Se Puso Nunca Se Amargó Con Eso Aunque Podría Haberlo Hecho Siempre Tuvo Un Aspecto Positivo Siempre Confió En Dios Luego De Unos Años Comenzó A Trabajar Con Un Colega Holandés También El Hermano Andrew Que Llevaba Biblias Luego De Detrás De La Cortina De Hierro En El Comunismo Y Muchas Veces Tenían Problemas Y Habían Desafíos Y Estaban A Punto De Ser Descubiertos Y Era Era Un Proceso Muy Arriesgado Y Cuando Tenían Esos Desafíos Grandes Se Juntaban Los Líderes Incluso Corrie Ten Boom Se Juntaban Para Orar Y Demandar A Que Dios Orar E Actuar Y Noten Ustedes Lo Que Se Nos Dice De Aquellos Que Estaban Presente Como Oraba Ella Dice Señor Tienes Que Hacer Algo No Dije No Decía Señor Por Favor Haz Algo Señor Tienes Que Hacer Algo No Hay Tiempo Que Perder Ella Entonces Abría Su Biblia Y Le citaba Una Promesa Que Dios Había Dicho Algún Pasaje En Sus Propias Palabras Y Como Un Abogado Encontraría El Pasaje Apropiado Para Probar Su Caso Y Argumentaba Con Dios Que Tú Tienes Que Responder Basado En Lo Que Tú Has Dicho Dice Con Su Biblia En Lo Alto Le Decía Aquí Señor Léelo Tú Mismo Y Uno Dice Uy Eso Es No Eso Es Fe Hermanos Eso Es Fe Eso Es Confianza Eso Es Esperar Que Dios Actúe Basado No En Nuestras Ideas Basado En Lo Que Él Mismo Ha Dicho Y Dios Se Deleita Con Eso Se Deleita Cuando Yo Cuando Mis Niños Eran Chicos Y Yo Le Hacía Una Promesa Para Llevarlos A Tomar Un Helado Si Terminaban Los Deberes O Si Hacían Esto Aquello A Mi Me Regocijaba El Hecho Que Esto Que Vamos A Y Porque Eso Es Lo Que Quiero Y Lo Que Quiero Es Que Tú Hagas Lo Que Yo Te Ha Prometido O Sea Basado En Las Promesas Y Así Es Dios Dios Quiere Que Esperemos Que Él Cumpla Sus Promesas Pero Muchas Veces No 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 Creemos En Las Promesas No Las Conocemos Las Promesas No Sabemos Que Decir La Sexta Condición Es Honrar Al Cuerpo O Al Templo Del Espíritu Santo Al Templo El Cuerpo Del Espíritu Santo Noten Lo Que Dice La Palabra Y Esto Esto Es Muy Importante Mucho Más Importante Hoy A Causa De La Tecnología Que Tenemos De Lo Que Eran Hace Una O Dos Generaciones Todas Las Cosas Me Son Lícitas Dijo Pablo Mas Todas No Convienen Todas Las Cosas Me Son Lícitas Mas Yo No Me Meteré Debajo De La Potestad De Nada Las Viandas Para El Vientre Y El Viende Para Las Viandas Pero A Él Y A Ellas Dezará Dios Mas El Cuerpo No Es Para La Fornicación Sino Para El Señor Y El Señor Para El Cuerpo No sabéis Que Vuestros Cuerpos son Miembros Fornicación Cuando La persona Está Tentada Con La Fornicación Y Eso Y eso No es Solamente Con Una Persona En Vivo Si no Se puede Hacer Por Medio De De La Pantalla De La Computadora No Es El Tiempo De Pensar No Es El Tiempo De Analizar No Es El Tiempo De Calcular Es El Tiempo De Huir Eso Es Lo Que Hay que Hacer Huir De La Fornicación Cualquier Otro Pecado Que El Hombre Hiciere Fuera Del Cuerpo Es Más El Que Fornica Contra Su Proprio Cuerpo Peca O Ignoráis Que Vuestro Cuerpo Es El Templo Del Espíritu Santo El Cual Está En Vosotros El Cual Tenéis De Dios Y Que No Sois Vuestros Porque Comprados Sois Por Precio Glorificad Pues A Dios En Vuestro Cuerpo Que Lo Eran Hace 50 Años Que Lo Eran Hace 20 Años Por Razones Obvias En Una En Un Grupo Religioso Estudios Se Han Dado Que En Un Grupo Religioso Donde Hay 100 Hombres Por Ejemplo Por Lo Menos 30 A 40 De Ellos Y Algunos Estudios Dicen Que Son 60 A 70 Tienen Problemas Con Pornografía Por Lo Menos 30 A 40 De 100 Y Algunos Estudios Hablan De Mucho Más Por Supuesto Eso Lucha En Contra De La Presencia Del Espíritu Santo En Nuestras Vidas Los Epicurios Del Tiempo De San Pablo Decían Que El Mayor Gozo Es La Búsqueda Prudente Del Placer Y La Ausencia Del Dolor Pero La Conclusión Extrema De Esa Filosofía Es El Hedonismo La Búsqueda Del Placer Supremo Porque El Cuerpo Era El Todo Y Eso Es Lo Que Experimentaban Muchos En Esos Tiempo Pero La Enseñanza De Escrituras Es Muy Clara Temer A Dios Darle Gloria A Él Gloria En Todo Lo Que Hacemos Con Todo Lo Que Somos Glorificar A Dios En Lo Que Coméis Glorificar A Dios En Vuestro Cuerpo Ya Que Es El Templo Del Espíritu Santo Los Que No Tienen El Espíritu Nos Dice Judas 19 Van Tras Sus Deseos Impuros Así Así Que No Esperemos La Plenitud Del Espíritu Santo Si Estamos Jugando Con Esto No Va A Acurrir Es Una O Otra Es Una U Otra La Séptima Condición Que Cristo More En Mi En Primera Juan Capítulo 3 24 Se Nos Dice Y En Esto Sabemos Que Él Permanece En Nosotros Porque El Espíritu Que Nos Ha Dado Él Jesucristo Permanece En Nosotros Por Medio Del Espíritu Estamos Dispuesto A Que Jesucristo No Solamente En Concepto De Jesucristo No Solamente La Idea De Jesucristo Sino Que Jesucristo Mismo Por Medio Del Espíritu Santo Este En Nosotros Esa 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 Séptima Condición Yo Rogaré Al Padre Y Os Dar El Espíritu De Verdad Está Con vosotros Y Él Será En Vosotros En Aquel Día Vosotros Conoceréis Que Yo Estoy En Mi Padre Y Vosotros En Mí Y Yo En Vosotros Y La Última Condición Hermanos Es La Unión En La Oración Estar Unidos En La Oración Y De Todas Las Condiciones Las Primeras Siete Condiciones Son Cosas Que Decidimos En Forma Personal La Última Tiene Que Ver Con Algo Corporal Con Algo De Grupo De Iglesia Se Nos Dicen Los Hechos Capítulo Uno Dijo Jesús Esperad Por La Promesa Del Padre Entonces Se Volvieron A Jerusalén Y Subieron A Aposento Alto Y Todos Estos Perseveraban Unánimes En Oración Y Ruego Eso Es lo Que Se Nos Dice En Capítulo Uno Y En Capítulo Dos Se Nos Dice Que Que El Espíritu Santo Llegó A Ellos Aquellos Que Estaban Unidos Orando Rogando En Oración Unidos Eso Es lo Más Fácil Realmente Excepto Que No Ocurre Muchas Veces En Nuestras Iglesias Porque La Dificultad Es salir De La Casa E Ir A Donde Están Los Demás Para Orar La Dificultad Es Que Nos Lleva Tiempo Pero Hermanos Eso Es muy Sencillo Realmente Y Los Resultados Pueden Ser Maravillosos Si Estamos Convencidos De Que Vamos A Seguir Lo Que Dice Dios Con Respecto A Esto Y Vamos A Esperar Resultados Como Se Cumplieron Los Días De Pentecostés Estaban Todos Unánimes Juntos Y Fueron Todos Llenos Del Espíritu Santo Yo Tuve El Privilegio De Dirigir Una Iglesia Hace Un Tiempo En California Que Decidió Acatar Esta Esta Sugerencia Y Comenzamos A Orar A Las Cinco De La Mañana Con Los Ancianos Imagínense Hermanos El Americano Es Una Persona Que Tiene Muchas Opciones Para La Vida Y Muchas Distracciones Pero Estos Estos Ancianos Decidieron Venir Y Yo Fui Y Ahí Estábamos De Cinco A Siete De La Mañana Los Lunes Luego De Unas Semanas Descubrimos Una Experiencia Tan Rica Que Decidimos Hacerlo Los Viernes También Así Que Lunes Y Viernes Y Después De Unas Semanas Incluimos El Sábado De Mañana Y El Domingo De Mañana Y Luego Más Gente Que Venía Venir No Solo Los Ancianos Y Luego Los Diáconos Más Querían Venir Entonces Lo Abrimos Para Todo El Mundo Toda Iglesia Todos Los Vale 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 Pena Realmente Vale La Pena Después Nos Relajamos Un Poco Y En lugar De Juntarnos A las 5 Nos Juntábamos A las 5 45 Pero De todas Maneras Y Saben Que Hermanos Eso Se Mantuvo Por Años Por Años Todos Los Años Que Yo Me Quede Allí Y Años Más Tarde Luego Que Me Fui O Sea Era Era A Prueba De Pastor A pesar De que Venga Otro Pastor La Gente Siguió Haciéndolo Porque Descubrió Que Era Algo Fundamental Orábamos Mucho En Nuestras Reuniones De Junta Era Fundamental Media Hora Siempre Orando Antes De Tomar Ningún Negocio Eso Que Es Lo Que Currió Eso Atrajo Jóvenes Porque Atrajo Jóvenes Porque Los Jóvenes Quieren Una Vida Cristiana Concreta Quieren Ver Como Funciona Y Los Jóvenes Vinieron Porque Comenzaron A Participar Después Tuvimos Fines De Semanas De Ayuno Y Oración Fabulosa 40 Horas De Ayuno Y Oración Con Conversiones Algo Espectacular Con la Gente Unos Cambios Impresionantes Podría Hablarles Media Noche Acerca De Todo Lo Que Hizo Dios Y Lo Que Facilitó Todo Eso Lo Que Comenzó Todo Eso Es la Decisión De orar Juntos Y el Americano No ora Junto El Americano O sea La idiosincrasia Del americano Es mucho Menos Comunitaria Que la idiosincrasia Del español O el rumano El español El español El rumano Es mucho Más Es más Normal Juntarse Con la Familia Juntarse Con los Amigos El americano Sobrevive Solo Muy bien Se junta Con los Demás Pero No tiene Esa necesidad Que tienen Otras Otras Sociedades Otros Países A pesar De eso Decidieron Hacerlo Y el señor Bendijo Muchísimo Aquellos Que han leído El libro Han visto Esa historia La clave Orar juntos Para ver El descenso Del Espíritu Santo En forma Poderosa En nuestro ser Y en nuestro medio Así que Para Para resumir Profundo Arrepentimiento El arrepentimiento De lo que yo Le hago a Jesucristo Como le causo Tristeza a el En segundo lugar Confiar en su palabra En tercer lugar La obediencia Seguir lo que el señor Dice En cuarto lugar Deseos de compartir En quinto lugar La intercesión Continua En sexto lugar Honrar El templo Del cuerpo En séptimo lugar Que Cristo Estar dispuesto Que Cristo mismo More en mi Y por último La oración Unánime La oración Con los demás Esas son las condiciones Que he visto En la Biblia Que son Y saben que hermanos Si comenzamos Con una o dos Ya vamos a ver Que hay diferencia Que vamos a ver Diferencias En nuestras vidas Y nos va a animar A seguir fieles Con algunas otras condiciones Estar dispuestos A entregarnos Más y más Para que él Haga su obra En nosotros Nosotros Gracias.